Miren, he subido varios videos donde he tratado de explicarles que no es que no haya habido fraude, sino que el fraude electoral no se llevó a cabo en el INE o en los institutos electorales estatales. No, puede haber un montón de irregularidades en los institutos locales, hemos visto, y bueno, también a nivel federal, hemos visto cosas muy raras, hemos visto que por ahí aparecen paquetes, pero eso ocurre en todas las elecciones y el porcentaje de eso hoy por hoy es mínimo. Es decir, el resultado de todos esos votos, aunque no se contaran, no revertiría la diferencia tan brutal de votos que hay entre Lady Repsamen y Xochitl Galvez, son 20 millones de votos. Es que es imposible que se revierta por ese lado. Yo les he dicho que el fraude está previo a la elección y durante la misma elección en el sentido de que le compran el voto a la gente. El mismo López, anélido de la presidencia, individuo infumable que ustedes conocen y que en este espacio hemos señalado tanto, Merolico él, del circo grotesco de las mañaneras, lo decía desde hace ya bastante tiempo y fíjense qué curioso, dicen que el pejelagarto por su hocico muere y es verdad, él describe cómo hacían los fraudes los gobiernos del PRI y del PAN anteriormente, porque no me digan que no hubo fraude en el sexenio del delincuente Felipe Calderón o no había fraudes, cuando, miren, el fraude más claro, cantadísimo, que no fue tampoco en el INE. Todavía el de Felipe Calderón podría considerarse como un fraude en el conteo, ahí sí se los creo y hay muchas evidencias de ello, pero por ejemplo en el caso del delincuente Peña, el fraude ya no se comete en el instituto electoral, sino en el proceso previo a la elección, toda la pre, 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 pre campaña y el Anélido López lo dice, utilizan el presupuesto público para cometer el fraude electoral y eso fue lo que pasó, lo que se vivió el día domingo pasado, culminó ese día una elección de estado, entiéndanlo, una elección de estado es fraude, pero por favor, en el conteo del INE, pues ya no era necesario, ya habían hecho todo lo suficiente para ganar antes de que siquiera llegara el día de la elección. Escuchen a López, como la tenía bien clarita, el peje lagarto se tiene que tragar sus palabras porque eso mismo hicieron en estas elecciones. Ya no utiliza el PRI los mismos métodos, ya no hay robo de urnas, ya no hay falsificación de actas, ya no hay carruseles, ahora hay un procedimiento moderno para decirlo en términos tecnocráticos, ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad, utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público no ganaría.